Montaje de la mesa de pata panel de Serienio. Necesitaremos cuatro excéntricas para colocarlas en las patas de melamina. Además, usaremos cuatro pernos para unir las patas al faldón de melamina. Ponemos las excéntricas. Lo hacemos para sujetar mejor el perno que lo colocaremos arriba más adelante. Tenemos que atornillar los pernos para que la sujeción entre el faldón y las patas de melamina sea robusta. Metemos los pernos dentro de los agujeros en el faldón. Colocamos y atornillamos otras cuatro excéntricas al faldón. Usaremos cuatro arandelas de plástico y las ponemos encima de las patas para sujetar y distribuir el peso del tablero de una manera uniforme. Pondremos los pernos y colocaremos el tablero encima. Al final del montaje, atornillaremos las excéntricas por ambos lados.